A Chiquián Con el llanto de mis ojos de llorar por tu cariño Mis suspiros se hacen canto, mis lamentos se hacen perros Una pena incomparable, poco a poco me consume Por tu culpa, Chiquiánito A Chiquián está mojando y una lluvia pasa que verá Y mi rostro se ha mojado con el llanto de mis ojos de llorar por tu cariño Mis suspiros se hacen canto, mis lamentos se hacen perros Una pena incomparable, poco a poco me consume Por tu culpa, Chiquiánito No porque te vengo a ver, tanto te hace de rogar Ay, dejaré de venir, solito me buscarás No porque te vengo a ver, tanto te hace de rogar Ay, dejaré de venir, solito me buscarás No porque te vengo a ver, tanto te hace de rogar No porque te vengo a ver, tanto te hace de rogar No porque te vengo a ver, tanto te hace de rogar Y si te vengo a ver, tanto te hace de rogar